Mi corazón Desespera mi ser Porque anhela encontrarte, oh mi rey De día y de noche Por ti esperaré Porque mis ojos te quieren ver Coronado en majestad Y en toda tu gloria Eres Señor Eres Señor Ven Señor Jesús Que tu novia aquí te espera Anhelando a que vuelvas Ven Señor Jesús Ya no tardes en venir Pues contigo quiero ir Ven Mi corazón Desespera mi ser Porque anhela encontrarte, oh mi rey De día y de noche Por ti esperaré Porque mis ojos te quieren ver Coronado Coronado en majestad Y en toda tu gloria Eres Señor Eres Señor Eres Señor Señor Jesús Señor Jesús Ya no tardes en venir Pues contigo quiero ir No es contigo quiero ir Derrama tu gloria Desciende tu fuego Oh Señor Aquí está tu pueblo Oh Señor Oh Señor Desciende tu fuego mi rey Que tu novia aquí te espera Ven 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 Señor Jesús Señor Jesús Que tu novia aquí te espera Anhelando a que vuelvas Anhelando a que vuelvas Oh Ven Señor Jesús Ya no tardes en venir Pues contigo quiero ir Oven 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 Señor Jesús Oven Oven Señor Señor Jesús Oven 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 Señor A tu pueblo Dios Oven 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 Aleluya Oven 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 ¡Aleluya!